Creo que es muy importante lo que vamos a escuchar y creo que está hecho con mucho amor de parte de un grupo de personas y de artistas. Que tampoco se arrepienten de nada. Y en representación de muchos otros, quiero decirlo, de muchos otros argentinos, jubilados, madres, niños que pudieron hacer efectivos sus derechos gracias a las políticas que llevó adelante, al compañero que vamos a homenajear ahora, que reconocen su valentía de haber enfrentado estos intereses en pos de los intereses populares y de estar hoy, reconocerle también el rol histórico que está jugando hoy, rehén, preso, preso político, digamos, del sistema que se está cobrando de alguna manera las grandes conquistas que se lograron en los últimos años gracias a estas políticas. Quiero mandarle un saludo, esperemos que nos esté escuchando. Ayer anoche hablamos, y estoy hablando de quien fuera nuestro ministro de Economía, titular del ANSES, vicepresidente. Hablamos y lo vi de muy buen ánimo, o sea, con mucha buena energía, que es Amado Vudú. Esperemos que nos esté escuchando y le mandamos un abrazo enorme. Todo este bloque va dedicado a él y también a Mónica, que nos está escuchando, recién me estaba escribiendo y estaban esperando ansiosamente... Cuéntenle a los oyentes quién es Mónica. Mónica, la compañera, que vamos a escuchar, la compañera de Amado Vudú, a quien vamos a escuchar también en un mensaje muy emotivo que le dedica y que esperemos, bueno, eso, que nos esté escuchando toda esa familia hermosa que tienen, esos dos bebés preciosos que están criando juntos en este momento difícil y que les mandamos, bueno, un abrazo grande y vamos a pasar a los audios, Lucha. Solamente quiero decir que en este homenaje, en esta cosa que nosotros estamos haciendo, de gran gusto y de con gran orgullo, va el abrazo a todos los compañeros que hoy están en la misma situación de Amado. Vamos. Hola, Amado, ¿cómo te vas? Soy Adriana Varela. Bueno, querido, espero que esto pase rápido, no sabes cuánto lo espero. Te mando un abrazo grande, grande, un abrazo lo más, no sé, contenedor posible. Mucha fuerza, mucho cariño, mucho cariño, te lo digo de corazón. Y bueno, nada, ¿qué más decirte? Que te abrazo, que te pienso y que queremos que estés bien y fundamentalmente afuera con nosotros. Beso enorme, Amado. Beso enorme, enorme. Amado, amadísimo, acá Alejandro Vanelli, querido amigo, compañero, te quiero mandar toda la energía, toda la luz, toda la fuerza para bancar el tiempo que te toque ahí, el que te ha demandado esta injusticia tremenda de esta no justicia que tenemos en este país, en este momento tan tremendo. Sos una de las personas que más, más nos han ayudado a nosotros los jubilados, es que estamos perdiendo ahora todo lo que vos habías recuperado y no se pueden olvidar de eso. Y sos una persona honesta, sos lúcido, sos inteligente, sos capaz, pero a la vez sos un caballero, sos un señor en toda la letra, ¿no? Toda la palabra, señor, con S mayúscula. O sea que bueno, pronto seguramente vas a estar fuera porque no, 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 no se va a soportar esto. O sea que un abrazo gigante, mucha fuerza, mucha energía y estamos con vos, ¿eh? Somos muchos, ¿eh? Un beso. Hola, amados, soy Caro Papaleo. Este último lunes estuve en la Ostergel, la agrupación de nuestro queridísimo Mateín Artía, recibiendo una distinción. Y como hablé de vos, se acercó un compañero y me regaló un prendedor que es mi llamada Cristina, Amado Boudou. Y estas palabras son para llevarte aliento. Ya sabes que en una familia que ha pasado por estas vicisitudes, siempre mi viejo dijo, bueno, cuando estuve en la silla Sitchi, así que espero que te lo tomes de la misma manera. Pensar que Dios te mandó esta pausa para salir con más fuerzas. Y como relata la historia bíblica de José, por más que sus hermanos lo mandaron al calabozo, salió tan fortalecido que fue a trabajar con el mismísimo rey. Lo mismo te deseo a vos. Te mando un beso enorme y de mi familia también. Hola, soy Darío Grandinetti y quiero mandarle un gran abrazo al compañero Amado Boudou y decirle, si él me permite, que claro, cometió un error. ¿Cómo le vas a sacar las AFJP, Amado? ¿Cómo le vas a dar el dinero a los jubilados? No se hace eso. A la derecha eso no se le hace. Se pagan las consecuencias. Un fuerte abrazo, Amado. Querido Amado, soy Cristina Banegas. Quiero darte toda mi solidaridad, mi corazón en este momento horrible que compartimos todos, muchos y muchas argentinos. Quiero que te sientas acompañado por todos los que te tenemos presente y te vamos a defender todas las veces que sea necesario. Un abrazo inmenso y mucha fuerza. Soy Ernesto Larrece y quiero decirte, mi querido amigo y compañero, leal, honesto, Amado Boudou, que aunque sé que las palabras a veces sirven de poco cuando uno está pasando por la situación en la que vos te encontrás, quiero llegarte con mi pensamiento a decirte que estamos con vos, que te apoyamos, que cuentes con nosotros para lo que necesites y un poco emulando más Cherano, aunque tengo menos fútbol que la realidad para ti, te digo que te estás convirtiendo en un héroe, Amado. Cuando salgas de esta, que no me cabe la menor duda, vas a salir, vas a salir fortalecido y convertido en un héroe. Nos esperan momentos muy felices para tu vida y los vamos a disfrutar todos. Estamos con vos, compañero. Soy Liliana Herrero y quiero enviarle a mi querido amigo, Amado Boudou, el abrazo más infinito que exista. Quiero enviarle ese abrazo a ese hombre honorable, amoroso, amistoso, lúcido que hemos tenido en la Argentina. Lo quiero mucho, lo queremos mucho con mi marido, con Horacio González, y le mandamos a él un abrazo profundo y quiero que sepa que lo vamos a ir a ver, que lo vamos a ir a visitar, que estaremos haciendo los trámites para que eso sea posible y ojalá que antes que nosotros podamos ir y entrar, él salga en libertad, que es lo que corresponde. Su detención es ilegal, está hecha sin sentencia firme, pero nosotros por lo menos por ahora queremos decirle que lo amamos profundamente. Un abrazo. Compañero, yo te ofrezco mi libertad, soy tu vocero en libertad, y te envío mis respetos y mi solidaridad por todo lo que estás atravesando, pero quiero que sepas que no es en vano, en mi corazón no es en vano lo que estás haciendo. Te reconozco profundamente, Amadísimo Boudou. Abrazo. Y te voy a ir a visitar si me dejas. Un mensaje de fuerza, un manto energético para que puedas sobrellevar esta injusticia sobre tus espaldas, sobre tu cuero. Te mando una admiración profunda. Ojalá, Amadou Boudou, que la justicia llegue en algún momento, cuando estemos todavía acá en la tierra, y si no, para ellos seguro que va a ser el infierno, no hay duda. Fuerza, compañero. Acá estamos, un poco sacudidos brutalmente por toda esta situación, pero bueno, que te voy a hablar a vos de esto. Ojalá que tengas el temple que tuviste hasta ahora, y que seguramente lo vas a tener y que no te van a doblegar. Acá estamos afuera, para acompañar. Fuerza, Amado. Luis Ibrowski. Querido compañero, Amado Boudou, toda mi familia, integrada por Paola, mi mujer, por Luca, Salvador, Anaí y Camila, que son mis hijos, y Raúl, que está aquí, quien te habla, te mandamos un fuerte abrazo, todo nuestro respaldo, creemos en vos, sabemos que te hicieron una trampa, como ahora se está descubriendo que se la hicieron a Aníbal Fernández, pero de esto se trata este gobierno cínico y mentiroso como ninguno en la historia de este país. Casi más que la dictadura, y es mucho decir. Contá con nosotros, sabemos que tarde o temprano la verdad va a saltar, y cuando salte, ellos van a tener que ir a ocupar ese lugar donde estás vos, los que integran este gobierno. Un abrazo de todos nosotros, enorme, y ojalá pronto, pronto, muy pronto, nos volvamos a encontrar. Amado, amado, soy Osmar Núñez, te quiero dejar un fuerte abrazo, agradecerte por siempre tu gestión, y mandarte de aquí todas las fuerzas, toda la inteligencia posible, en un momento donde los despiadados la quieren nublar. Sé que estás pasando un momento muy difícil, lo estamos pasando todos, no tanto como vos, porque es un estar privado de la libertad, y tan injustamente es mucho más odioso, terrible, y genera mucha impotencia, pero ya te digo que tenés el apoyo de mucha gente, y el mío, por supuesto, aunque sea un poquito. Te mando un fuerte abrazo, un gran, gran, gran abrazo. Vudú, ¿qué puedo decirte que no te haya dicho mil veces? Solamente que te amo, que tus hijos te aman, y que estamos muy orgullosos de ti, que juntos vamos a atravesar esta y lo que venga. En nuestros niños veo tu espíritu, esa fortaleza, esa valentía, ese corazón que le pones a cualquier situación, lo veo todos los días en ellos. Así que, aquí estamos, siempre, para siempre, te amo. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.